Un helicóptero con 16 personas a bordo, entre ellas 13 turistas, se estrelló el jueves en un lago de la península volcánica rusa de Kamchatka, en el extremo oriente ruso, dejando a ocho personas desaparecidas y presuntamente muertas. El helicóptero Mi-8 se estrelló en el lago Kurile, en la reserva natural de Kronotsky, donde la visibilidad era escasa debido a la niebla, dijo Vladimir Solodov, gobernador de la región rusa, en un comunicado. Los trabajadores del refugio natural llegaron al lugar minutos después del accidente y lograron rescatar a la mitad de los pasajeros, dijo. En el avión viajaban tres miembros de la tripulación y 13 turistas, entre ellos un menor, procedentes de San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia.